Plantas medicinales, en este video vamos a hablar de la hierbabuena. La hierbabuena es un excelente calmante, digestivo, antiparasitario, antihemética y reconstituyente. Se usa como vermífugo para los niños, es estimulante, antiespasmódica, tócnica, excelente oxigenante celular, mitiga cólicos, conforta el estómago, aromatiza y ayuda a la buena digestión. El cocimiento concentrado sirve para expulsar ascaries o lombrices.